¡Hola! ¡Ya estamos en vivo! ¡Hola, Raquel! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa estás! Gracias, gracias. ¿Cómo han sido tus vacaciones? ¿Cómo están los animalitos? ¿Cómo va todo? Aquí en casa, las vacaciones. Bien, vamos bien. Sí, ahora mejor que no hace tanta calor. Dios que la calor no me sienta bien. Aquí está mucho calor aún. Sí, sí. Esta noche ha llovido mucho, pero ahora está mucho, mucho calor. Aquí estamos bien. Hoy estamos bien. Bueno, 25 grados tampoco es, pero se está bien. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿hoy qué nos va, Bastia? Pues mira, voy a hacer, lo enseño. Este home deco, reutilice un cartón de cereales y, bueno, lo voy a hacer con la colección de Dorota Nueva, de Sire. Y nada, esto es de Sire. Sí, igual, 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 igual. ¡Hola, Omar! Y nada, esto haremos. Muy bien. Es un proyecto sencillo, pero trabajaremos el foil para así también probar cosas nuevas, las tintas nuevas, todo un poquito. Ah, muy bien. Ok. Entonces, vamos a saludar solo aquí a algunos amigos. Mónica, hola, saludos para ti también. Patricia Chunga, besitos. Ya tenemos Mitch, hola. Mitch es de Australia. Hola, hola. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Qué bueno. Todos los amigos por aquí. Tracy, hola, buenas tardes. Hola, Agnieszka, Patricia, besito enorme. Y ahora voy a preguntar a nuestros amigos lo que les parece esta nueva temporada de lives de estamparía que están gustando. ¿Qué vos parece? Entonces, Raquelita, ¿quieres mostrarnos algún proyectito? Veo ahí atrás sus proyectitos. Sí. ¿Quieres mostrarnos algo más? Mira, y este proyecto que hice con la colección de Sara, de Atelier. ¡Ay, qué bonito! Hola, Silvia. Está hecho con bolsas de papel recicladas. ¡Ah, muy bien! ¡Qué chulo! ¡Guau! Y una encuadernación copta, así cruzada. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡A mí me gusta! Hola, Nevis. Hola, Gracia. Un beso enorme para ti. Sandra, besitos. Hola a todos. Entonces, ¿necesitas un tiempito para cambiar la cámara? Sí. ¿Sí? ¿Un minutito? Un minutito. Sí, por favor. Vamos a pedir a... Gracias, Tomás. Entonces, en cuanto Raquelita cambia la cámara, vamos a ver quién está por aquí. Comenta. Hola, mi querida Ida. How are you? Miss you. It was so nice to meet this person in life, in real life, in Dallas. It was so, so, so nice. And I don't believe yet that I was with so many friends that we only know from here, the lives. Thank you. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo estás? Argentinas son desde la mañana. ¡Madre mía! ¡Qué cedo! Temprano. No cedo, temprano. ¡Hola, Nieves! ¡Gracias, Nieves! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Raquelita! ¡Hola, querida de Olinda! ¡Um beijinho! Estou quase a ir ahí tenés contigo. ¡Um beijinho! ¡Muchas gracias! ¡Vamos ver si a Raquelita está! ¡Hola, María! ¡Um beijinho! ¡Un grande beijinho! Temos aquí los nuestros amigos todos hoy. ¡Hola! ¡Ya tenemos Raquelita de vuelta! Muy bien, contanos. ¿Me veis bien así? Sí, muy bien, muy bien. Un montón de cosas, me veo yo aquí. Ah, sí, estás, yo creo que está al contrario, a cámara, porque está, a ver si consigues, si consigues dar la vuelta. Sí. Ah, sí, mejor. Yo creo que así es mejor. Que no, parece que fica al contrario, al revés. Un segundito, hasta que Raquelita vuelte. Vamos a esperar un segundo. No, no, no está pronta, todavía no está pronta, pero al final yo te, yo voy a mostrar. Pero está solo comenzada. Hola Silvia, un besito. Leonor, hola Leonor. Ya tenemos. Ahora sí, a ver. Ahora sí. No, 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 está igual, pero no te preocupes, se ve bien, no te preocupes. Vale. Hacemos así, no te preocupes. Sí, sí, sí. No sé por qué le he dado la vuelta a todo y no sé por qué no se ve bien. Son las cosas de los teléfonos y de las cámaras. Sí, sí, ahora estoy todo, se me ha ido para un lado. Son un poquito más para tu izquierda, la base. Al contrario, al contrario. A la derecha, a mi derecha. Ah, pues porque aquí se ve al contrario. Perdóname. A ver, a ver, espera que me veo yo por aquí. Un poquito más, un poquito más para sí. Así. Eso, un poquito más. Ya está. Así. Bueno. Qué desastre, con lo bonito que lo había puesto todo y ahora se ve todo. Se ve, no te preocupes. Hola, my dear, Balagia. Miss you. Te concedes, son un poquito más para tu derecha, son un poquito más al contrario, al revés. Mi izquierda. Para otra. Espera. Entonces, sí, ahora, más un poquito, solo y así. Así. A ver. Hola, Leticia. Un poquito más para cima si consigues. Eso, así. Muy bien. Eso. Vale. Vamos. Por fin. Me he puesto en mi sitio. No te preocupes. Ya está. Bueno. Pues nada, hoy haremos un trabajo sencillito. No, es para usar, bueno, el foil y el pegamento para foil, que no lo había usado nunca, la verdad, y me gusta un montón. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Para el foil y para el pan de oro va súper bien. A mí me gusta mucho ese pegamento. Yo no lo había utilizado nunca, ¿eh? Es la primera vez y me gusta. Entonces, yo lo que hago, porque como a mí no me gusta secar las cosas con secador, entonces lo dejo un ratito aquí, que ya cuando lo vaya a poner tenga un poco más de textura, como lo voy a poner como un stencil para que no se me cuele por debajo, ¿vale? Muy bien. Entonces, he escogido esta hoja de la colección de Sire de Dorota y la haremos media parte con este estampado y media con este, ¿vale? He cortado un círculo de 20 centímetros de diámetro, entonces lo que vamos a hacer es, con una hoja tenemos suficiente, marcaremos en el círculo la mitad, ¿vale? Y así vamos sobre seguro en el papel de no pasarnos. Ok, esto otra vez diré un cedín. Raquel, Raquel is doing, dividing the card circle in the middle and she will use half of the paper to cover the half of the circle in cardboard and she will use the glue for doratura because she don't like to dry the things, so this glue don't need to be dry, right? We just have to wait a little bit and that's it. And she, she, ¿vas a utilizar las nuevas inkpets? Sí, voy a usar la burgundy. Burgundy, ¿te dices? Sí, 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 sí. And she, she will use the new, the new inkpets from, from Happiness Collection. Create Happiness. De G. Que, es, me encantan los colores de las tintas. Ah, sí. Yo no, no las he probado ainda. No. Todavía no. Porque yo recibí antes de irme a Dallas y como llegué jueves, súper cansada, solo en el fin de semana me ha tirado las cosas de la pizza y empecé con Cosmos, ainda no me dio tiempo de probarlas, pero prontito voy a probarlas. Como, como, como te gustan. Sí, 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 por supuesto que sí. Uy, por supuesto. Están por aquí, por mi mesa, esperando que, tengo la mesa con todas las cosas de las nuevas colecciones. Nuevas. The Cosmos, Create Happiness, y son las de Navidad que están en la pizza box esperando para después. Ahora. Qué bonitas son las de Navidad, ¿eh? Sí. A mí me ha tocado Cozy Winter, que es muy bonita. Ah, yo tengo... Hola, Bia Blanche. Hola. A mí me ha tocado esa que me encanta. Yo es la... No sé si se llama igual Pink Christmas, ¿no? Ah, Pink Christmas, no sé si... Yo creo que ha cambiado... ¿Se llama igual o no? O Sweet Christmas. Sweet Christmas. Yo creo que sí. Yo tengo esta. Es tan bonita. Muy bien. Sí, súper bonita. Me encanta. Vale, pues ahora lo vamos a pegar. Normalmente pondría la cola en el papel, pero como tengo que pegarlo todo, pues aprovecho y la pongo en el cartón que me es más fácil. Y así aprovecho el trocito que me sobra. Claro. Uso la cola extra fuerte para todo. Raquel, use the extra strong glue for everything. Entonces, no entendí, vais a utilizar los pegamentos de doratura para hacer con un stencil. Voy a hacer esto. Ah, muy bien. Ya entendí. Ok. La dejo para que tenga un poco más de textura. Sí, 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 sí. Que si no es muy... Hola, Marga. Se pasa un poquito por debajo. Muy bien. Ya entendí, ya entendí. Hola, Carolina. Hola, Cindy. Oh, I would like to speak, Cindy. Yes, yes, Crafty, I am me too. I'm not a red girl too. And Dorota made this. Entonces, vas a utilizar metade de cada lado para que se quede con lo fundo más rico. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. También porque yo ahora estoy utilizando un papel, pero a veces nos sobran trozos. Y trocitos, sí. Con los trozos lo podemos hacer. Sí. Incluso en cuatro. Sí, claro. Raquel no... said that this is the way to use the leftovers that we have, using two or four papers to do the background. Yes, Cindy was the winner of the Passport Challenge in Dallas. Thank you. Thank you for... Thank you for... For participating. It was amazing. Oh, you're welcome, Alisa. You're welcome. Están... Estás aparando los bordes. Sí, con la lima, un poquito. Con la lima. Muy bien. Pongo esto, creo que si lo pongo un poco más hacia aquí. Ah, sí, así, muy bien. Para que se vea muy bien. Para que se vea muy bien. Me parece bien así. ¿Veis bien ahora? Tengo que aprender, ¿eh? Con todo esto de los vídeos se me cuesta la vida. Hola, Arnieszka. Ahora voy a darle un poquito a los bordes con aquacolor. Ah, eso en los bordes, claro, porque lo papel no está... No, solo voy a hacer como si pusiera una tinta, pero con el aquacolor me gusta un poco más porque queda más clarito. Sí, sí, sí. Muy bien. Y Raquel is using the aquacolor to make a light shadow on the edge. ¿Cuál color estás utilizando, Raquel? ¿Lo le das? El cuero. El cuero, sí. Le das. Sí. Muy bien. Es mi favorita. ¿Qué es lo CAC 004? Sí. Es lo único que... Yo también, ¿eh? Lo uso siempre en mis proyectos. Es lo único que se lo código de cabeza. Ese es mi favorito de todos. Sí, Silvia, gracias. Silvia te está diciendo que es muy bonita tu combinación de papeles. Gracias, Silvia. Hola, Meri, Muro. Natalia, hola. ¿Cómo estás? Sí, verdad, Clara. Clara está diciendo que tenemos más un uso para los aquacolor, para hacer la sombra de los bordes. Sí. Pues este color es útil para un montón de cosas. A mí me encanta. A ver, yo uso el aquacolor por ti, Alda, ¿eh? La primera persona que me enseñó el aquacolor fuiste tú. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Vas a estar en Vila de Cans? Sí, estoy apuntada en tu taller. ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo no voy a tu taller, ¿eh? No voy a ninguno más, solo el tuyo. ¡Oh, qué honra tenerte siempre conmigo! Sí. Es un placer. No puedo faltar. Si tú estás, no puedo faltar. Pues ahora lo que voy a hacer es... ¡Ay, tú, gracias! Perdona, Raquel, perdona. No, tranquila. Voy a poner el stencil, ¿vale? Ok. Sí, voy a usar este. Pero voy a tapar alguna cosa para que no... Para que no pase lo pegamento, ¿verdad? Sí. Sí, voy a quitar algunas cosas que no me gustan. Y le pongo un poco de cinta. No, Raquel, ahora, she will use the cola perdonatura, which is the glue for the gold foil and for the golden leaf. And she will use it with the stencil to create some texture on the background. And she is isolating some parts. ¿Vas a utilizar el foil o la...? El foil, este. ¿El foil? Ok, muy bien. A mí me encanta el foil. Ok. Omar nos está lembrando para que nos den un gusto y no se olviden de partilar nuestro video. Así llegaremos más. Tienes que compartir. Sí, por favor. No olviden de compartir y darnos un like. Y arts for Raquelita, si quieres, porque ella lo merece. Hola, Silvia. Silvia Gavito nos está mandando un abrazo. Hola, Silvia. Gracias, Carlos. No te hagas mal. Un beijinho. Yo para pegar el stencil, porque ahora no quiero que se me mueva, uso laca del pelo. No sé si sabes lo que es. Sí. Muy bien. Hola. Yo sabía que se podía, ¿ves? Y aprendí. Lo dejamos así que seque un poco para que no te arranque el papel. No sé cómo se dice en inglés. Ya, yo tampoco lo sé. Omar, ¿cómo se dice en la cara? Sí. Raquel is using the spray that the ladies use on the hair. Hair spray. Ok, ok. Ok, thank you. Thank you, Omar. Gracias. Raquel is using the hair spray to fix the stencil. I learned something today because I never use it. Esto es por necesidad, porque como yo aquí en el campo, ¿sabes? No tienes, claro. Si se me acaba algo, no tengo mucha opción, pues pongo mucha cantidad para que se seque rápido y no me haga una capa súper gordita. Ah, muy bien. Ok. Raquel is applying now the glue for the golden leaf and the foil with the spatula. She wants a layer. I don't see that film. I don't know what film are you talking about. You have to just tell me the name. Buenas tardes, Cristina. Muy bien. Entonces, ¿ese solo vas a utilizar la parte de encima o abajo también? Lo abajo pongo, pero será otro stencil. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Buen día, Jean. From Brazil. Hairst spray. Oh. I don't know, Omar. Este para hacer abajo. Voy a hacer unas... Bueno, a marcar un poquito esta parte de aquí. Ok. Raquel now is using another stencil for the bottom. Pero lo voy a hacer... Esto lo probé el otro día y me resultó bastante bien. Voy a hacer usar las tintas con un pincel de Starseer. ¿Vale? Muy bien. Quito un poco el exceso porque solo quiero marcar un poquito. No quiero que se me vea muchísimo. Ok. So, Raquel is using the new ink pad. ¿Estás utilizando el negro? Sí, el negro. Ok. She's using the black one. Very light because she liked it. And we will see. Está quedando súper precioso. Yo tengo que probar esas pinturas. Va muy bien, ¿eh? A ver si hoy me da. Tengo sodades. ¿Sodades? No sé cómo. En español no hay esta palabra. Tengo ganas de hacer mi journal, que no lo hago a un montón. Hola, Alicia. Un besito enorme. Alicia es una de las chicas que ha conocido en Dallas. Sí. Está mandando un besito para ti también. Es de Perú. Es de Perú. Qué bien. A mí me encantaría ir a poder viajar ahora mismo. Me da miedo aún viajar. Sí. Puede ser que para la próxima. Sí, seguro. Que puedas ir también. Entonces, Alicia ha hecho mi clase de... Sí, Alicia. Hola, Create... 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 Create Craft de Sevilla. Nos está saludando. Hola. Gracias. Buenas tardes. Pues lo pasamos muy bien en Dallas. Sí. Sí, fue una experiencia fantástica. Es que tiene que ser chulo, ¿eh? Sí. Aquí están comentando que Alicia tenía unos looks súper chulos. ¿Sí? Sí, verdad. Y que combinaba las sandalias con todo y con... Todo siempre combinaba. Siempre. Sí, verdad. Jolín. Yo no. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Estuve siempre corriendo. Tanto que en la última clase... Sí. Ni me ha dado para tirar una foto, ni hacer un vídeo, nada. Nada, nada. Yo a veces cuando... Cuando daba talleres pensaba, ¿cómo lo hace la gente a veces que está dando un taller y le da tiempo de hacer... Verdad, verdad. Nunca me acuerdo. O sea, no me da tiempo. Ahora porque no puedo, pero... Sí, verdad. Hola, Lamia, from Montreal. Isabel Figueroa. Ya no me veo bien con gafas. Hola, 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 Cindy. Cindy te está diciendo que es muy bonito tu proyecto. Hola, Cindy. Y ahora voy a poner aquí también un poco de... Para poner luego foil. Mira que... La primera barb... Raquel use the hairspray on the back of the stencil, let it dry a little bit, and then to fix the stencil on the project. I know today this technique, this tip. Sí, es de supervivencia esta técnica. Sí, Clara, Clara dice que estuvo increíble en Dallas y que ya está contando los días para lo próximo. Hola, buenos días, Yolanda. ¿Qué repetiréis? Hola, menina Ana. No sé, a ver, a ver. A ver, a ver, bueno. Hola, Leticia. Está diciendo también que tu proyecto es súper bonito. Gracias. Ahora lo pondré aquí a secar y mientras haremos... Bueno, he cogido una cenefa y la he encuadernado un poquito aquí. Ah, muy bien. Para la separación, por eso en realidad lo hice porque con el otro proyecto usé la mitad de una que ya tenía y se me quedó un poco corta, entonces tuve que poner por necesidad ese trocito. Ok, muy bien. While the background is drying, Raquel is doing the middle part of the project. Thank you, Lamia. Lamia te ha enviado un montón de corazones. Gracias. Laurence está diciendo que está muy bonito. Gracias, Laurence. Gracias. Y aparte es muy fácil, que no es muy complicado. Pero como se dice, a veces lo más sencillo es lo más bonito. Entonces, a veces... Y yo tengo un poco la manía de complicar las cosas. Yo también, ¿eh? O sea, yo también. Es un difícil. Yo estoy tranquila y luego empiezo, empiezo, sigo, sigo, sigo y ya. Sí, verdad. Entonces, que para mí a veces es un poco difícil de parar. Ya. Ya estoy mejor, ya estoy mejor. Ya estás mejor. A ver. A ver, mira, aprovecharé esta de aquí. Esta es súper bonita. Sí, me da pena cortarla, ¿eh? Con una hoja de papel podemos hacer un montón de cosas. Sí. Y luego haremos... Bueno, yo he hecho esta para colgarlo. ¡Ay, qué bien! Con un trocito de papel. He hecho esto. Muy bien. Todo lo he hecho con la misma. ¡Qué bien! Sí. Qué buena idea. Pues porque como es de cartón planito, pero no tiene muy peso, ¿verdad? Bueno, solo lo he hecho con papel, ¿eh? Eso. Doble papel y ya está. Que también lo podríamos hacer con esto en paper, pero... Ah, sí. Raquel, only use a sheet of paper to do the project and also a little strip to hang the decoration because it's only paper, so it's not heavy. Y fica diferente, claro. Porque siempre utilizamos una cita o algo así para pendurar. No sé cómo se dice pendurar. Decorar, no sé. Pendurar, ¿cómo? Para poner en la pared, ¿cómo se dice pendurar? Decorar. Para colgar. Para colgar. Para colgar. Esto. 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 Este es lo meu portañol. El portañol. Yo no tengo ni... Ojalá yo hablara tantos idiomas. Mi portañol. Pero es un poco difícil ahora. Ahora me ha pasado en Dallas porque metade de las chicas eran americanas y la otra mitad eran de América del Sur. Entonces hablaban español. Entonces yo hablaba inglés, español, hasta tantas como estaba tan cansada y ya no sabía lo que decía, las palabras no salían de mi book. No sé. Tuviste mucha gente, ¿verdad? Sí. En las dos primeras, no. Pero las dos últimas clases, sí. Sí. Tive mucha gente. Felizmente. Afortunadamente. Pero hasta tantas como no hablo bien ninguna de los dos, hasta tantas y hasta hoy que no sé lo que digo. Sí. Que si te hablas bien, ojalá yo hablara así. Yo hablo inglés como si fuera madre mía. Me he apuntado este año para aprender, pero además me da mucha vergüenza hablar, porque como hablo tan mal, pues me da vergüenza. Pero bueno, poco a poco. Sí. Eso. Poco a poco vamos aprendiendo algo más. Sí. Entonces lo estás a forrar todo, la tirita de cartón. Menos las, o sea, los cantos que como los voy a cortar para que me quede redondeado, no lo voy, bueno, no hace falta. Espera que voy a coger. No me estoy a ver los comentarios, voy a ver si aquí. A ver si aquí, ah, ya está. Priscila. Oh, thank you, dear Priscila. Sí. Hello, Belinda. No, you are in time. You are always in time. Con Cris hablas en portugués. Verdad, verdad. Me están preguntando. Sí. Ah, no, lo nombre de esa, tu ruler, no sé cómo se dice en español, la regla. ¿Está? ¿Está? ¿Dónde tendrá? Sí, de esa. Pues no lo sé porque me la regalaron para mi cumpleaños, pero creo que es de, we are, creo, ¿eh? No lo sé. No lo sé. We are memory keeper, creo. Ah, ok. Raquel, Raquel thinks that is from, we are memory keeper. Gracias, Alicia, la suerte es que vosotras todas sois unos amores conmigo. Hola, Cintia, buenos días, hola. Miss you too, miss you too. It was so nice to meet you. Thank you, Gracia, I am. Ilumina, hello. Ahora con un trocito de cinta de doble cara, voy a hacer con el foil una tirita fina de foil. ¿De? Voy a, he puesto cinta de doble cara y voy a ponerle foil para que me quede doradita. Ah, ok. Para decorar luego y que sea el mismo dorado. Muy bien. So Raquel is using the double side tape. Con dorado, vas a hacerlo con dorado. Sí, con el mismo foil que vamos a usar para el estento. Ok. She used the same foil on the double side tape. Ay, qué curioso. Estoy curiosa para verlo. Qué bien. Otro tipe de Raquel. Este también nunca lo había hecho. Oh, you're welcome, Cindy. I advise everyone that stone paper is addictive. So, another one, another one. Hello, Teresa. And Vicky's to Philippine. Ay, qué chulo, Raquel. ¿Has visto? Sí, me encanta. Entonces, lo pondré aquí en medio. Muy bien. También puedes ponerlo. Ok. Ok. Raquel glued the foil on the double-sided tape to get the same gold that she will use on the top of the stencil. Not the stencil, the glue that she applied with the stencil. Yes, Laura. Yo no lo conocía tan bien. Laura está diciendo que es un good tip. Ahora, mientras se acaba de sacar, le voy a dar un poquito de pinta por los bordes. ¿Negra? ¿Negra? Sí. She will use the black ink pad to dark a little bit the edges. ¿Y qué te parecen los ink pads? ¿Te gustan? Me encantan. Te encantan, bueno. Y para sellar, para todo. Ya sé que cada tinta es para una cosa, pero yo la uso para todo y me va bien para todo. O sea, que... Para todo, muy bien. Eso es que es importante. Hola, Mila. Mila te está saludando. Hola, Mila. Hola. Okay, everyone. Don't forget to like and share our video, please. And to post your work zones tamper worldwide. Marga está de parabéns. Marga está de parabéns por la ganadora de esta semana. Sí. Y enhorabuena, Marga. Ay, para esta semana tenemos una niña también. Sí. Está nominada, ¿sí? Ay, sí, que le gustó, es verdad. Que le gustó. Hace unos trabajos, unos proyectos súper bonitos. Ya los había visto. Y es verdad que tan chiquitita y los hace muy bien. Esto, yo creo que para algo lo podemos hacer servir. El negativo del... Del foil. Sí. Sí, yo creo que algo se puede ocurrir. No sé el qué, pero algo. Un besito, Marga. Pues me imagino que estés contenta ahora. Ahora, disfrútalo y queremos ver más proyectos. Muchos proyectos. Le falta un poquito de secar. Es mejor que esté más seco que menos, pero bueno. Sí. Raquel said that it's better to let it dry very well because it's not completely dry yet. So the glue don't fit so well the foil. Yes, Crafty IM is beautiful too. Qué bonito. So next week on Monday, we will have another interview room. We will know the winner of this week and we have two new artists in the contest for the pizza box. So don't forget to post your projects on the Sanford Worldwide. Ya está, Crafty. Again, the extra strong glue. Our best friend. Sí. Muy bien. Lo corto esto bien. Y como aquí me ha quedado un poco feo, le pongo aquí la tirita. I remember again, Raquel used the cola perduratura glue for the golden foil to apply the foil. And she used also for this little strip, the double-sided tape. She applied the foil directly on the double-sided tape. Yes, Mary, it's super. Me too. Me too. Hello, Barbara. Oh, thank you. Thank you. I'm happy that you like it. Now you can do another model of your clutch. You can do one for each model. Lo que voy a hacer es el para colgarlo. Ah, ok. La tirita que no tiene ninguna complicación. Pero bueno, yo os explico lo que yo hago por si os sirve. Claro, claro. Raquel now is cutting another strip of the paper to do the piece to end the decoration. Instead of the normal ribbon or like that, she will use a strip of paper to end the decoration. Doblo así y ahora. Ok. Cojo una tira. Marcos, ¿y bien? Muy bien. Y la pegaremos aquí. Ok. Tengo la cola y la pegamos. Muy bien. Yolanda, ya respondí, pero te puedo decir otra vez. Raquel ha utilizado la cola per doratura, que es el pegamento para la golden foil. Esa. Raquel está ahora mostrando. Y utilizó también la cinta doble fase y aplicó el foil directamente sobre la cinta doble cara. ¿Es así que se ve? Sí. Ah, muy bien. Sí, doble cara. Muy bien. ¿Vas a utilizar algún verniz o así en la... Voy a poner cera. Voy a poner cera. Ah, cera. Muy bien. Sí, porque como es un home deco, siempre me gusta utilizar... Es que a mí me gusta mucho la cera. A mí también. A mí me gusta. Sabes que hasta en los tone paper a mí me gusta utilizar cera porque le da un acabado más natural. Sí, a mí me gusta más el acabado que un barniz. Aunque el barniz sea mate, es como más plástico. Es verdad. Y ahora tenemos una nueva cera, la B-Walks. Sí, no la conozco aún. Es de la nueva colección de Cristina Radovan. Sí. La utilizamos para fixar los tardes, los nuevos vuelvos para pintar, que tienen un súper brillo. Sí. Son súper chulos, sí. Los ha probado ya. Los he probado ya. Y entonces es una cera de abejas, me parece muy buena. Y que debe ser buena también para hacer acabados. Tengo que... Solo la probé para pegar los tardes, pero voy a probarla como acabamiento que me parece que sea muy bien también. Ok, sí. Lo podemos quitar porque es de la laca. Se ha quedado pegado ahí, pero se va. Sí, sí. Gracias, Cristina. Hola, Sarita. Sara, Sara Alcobendas nos está mandando un beso. Un besito, Sara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal fue en Nueva York? ¿Qué tal? Sí. Y ahora nos quedaría, pues, si queremos poner alguna decoración, pues eso, nada más. Muy bien. Mira, este lo hice con los acuacolos y los sellos de Cristina, de la nueva colección. ¡Ay, qué bonito! El fondo. ¿Verdad que es bonito? ¡Qué bonito! ¿Ponseguís ponerlo más cerquito de la cámara para vermos mejor? ¡Ay, qué bonito! Me encanta ese fondo. Sí, he hecho este y he hecho uno con este. ¡Qué bonito! Y este es con pan de oro. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito que está! Sí, verdad. ¿Y este también es acuacolor? Sí, y está un paper. Ok. Estos proyectos, Raquel, ha hecho con acuacolor y hoja de oro, no, hoja de oro, y la hoja de oro en el papel de acuacolor. Lo que veo aquí en la cámara, que se ve súper, se ve muy raro el proyecto, y en realidad no se, no se, tienen más bonitos. No, 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 no te preocupes, después cuando, cuando cambies la cámara. So, Raquel is using now our transparent walks to protect the work. ¿No te encanta ese olor de... Sí, sí, te lo iba a decir. Huele tan bien. ¡Súper, súper! We are saying that these walks smell so good, so good. It's like a vanilla or something like that. Sí, sí, sí. Huele a vanilla. Siempre que la utilicen en los talleres, todas las personas se quedan maravilladas con el olor. Huele muy bien. Sí, muy bien. Y a mí me encanta el acabado que deja. Sí, 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 a mí también. Y la acostumbras dejar secar un poco y después pasar un poco. Sí, sí. Sí, es como yo acostumbro a hacer. Muy bien. So, Raquel apply the walks, let it dry, and then she pass a piece of fabric just to make it shine a little bit. ¿Vas a hacer alguna decoración? ¿Vas a hacer alguna decoración? No, no. No. ¿Y va a poner algún die-cut? O algún... O algún... Espera, voy a ver cuál le puede quedar bien. Ok. Ok. So, the background is done. A la señora. Sí. A la señora. Me gusta esta señora. ¿Hay un clear die-cut? Sí. This is a clear die-cut. Again, the extra strong glue. And a little bit of cardboard to... Sí, para dar volumen y que no me quede plano. Para dar volumen. Muy bien. This is the hard part. Yes, Alicia. Sometimes it's the hard part. Sí. Yo lo que más tardo es en buscar lo que voy a poner. Lo voy a poner aquí un poquito. Alicia, Raquel ya va a cambiar la cámara para que lo que veamos mejor. Luego lo acabaré. Muy bien. Voy a darle la vuelta a la cámara. Muy bien. Si puedo. Ainda tenemos un tiempito. Si es que quieres. Ya está. Thank you, Danka. Thank you for your arts. Aquí está. Ya estoy. Estaba diciendo que ainda tienes un tiempito. Pero si quieres. ¿Quieres mostrar? Sí. ¿Está bien aquí? Sí. Me faltaría. Yo le pondría alguna flor más por abajo. Adiós. Se cae. Quizá no la puedo levantar aún a la señora del... Y ya no está pegado. No, porque al ser plástico. Pues eso. ¿Cómo puedo lo...? ¿Consegues la próxima? ¿Son un poquito más para que se vea el dorado? Muy bien. Ay, qué bonito. Un poquito más. Eso. Así, perfecto. Perfecto. Qué bien. Súper chulo. Después haces unas fotitas para... Vale. Para que se vea mejor. Sí. Y pronto. Entonces, ya estamos. Gracias, Agnieszka. Están todas diciendo que está súper bonito. Bueno. Gracias, Leticia. Y me hace ilusión. Si os sirve, pues, las cositas que yo hago, pues, mira, me hace un montón de ilusión compartir. Súper bonitas. Y hoy nos enseñaste un montón de tips que yo aprendí unos cuantos. Pues, me alegro que tú aprendas. Sí, que siempre aprendemos de todos. Eso no hay cómo. Lo comentaba, ¿no? En casa, porque hacer el otro día con Mónica, ¿no? Paruta y hoy contigo, ¿no? Es como dices, Jolín, siempre admirabas a unas personas y ahora estar haciendo un live con ellas, ¿sabes? Es como súper emocionante. Yo soy como una persona. Siempre se aprende. Como ves, hoy he aprendido un montón de cosas contigo. Entonces, que siempre es bueno para todos. Siempre aprendemos de todos. Siempre. Siempre. Eso es para la vida. Claro. Es verdad. Que sería así, ¿no? Sí, 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 sí. Por favor, a todos nuestros amigos. Algunos de ellas saben que Raquel tiene un proyecto súper bonito en que ayuda a los animales. Entonces, así que todos que puedan, por favor, sigan en nuestra casa de madera para que el proyecto va más lejos y que Raquel tenga la ayuda que necesita para continuar haciendo lo bonito trabajo que hace con los animales. Así que todos que puedan, siempre que puedan, las daremos para apoyar a Raquelita. Muchas gracias. Así que seguiendo el proyecto y ahí es una forma de que más personas lo conozcan y que siempre puede ser mejor. Entonces, así que nada, nos vamos a despedir. Fue un placer estar aquí contigo y con todos nuestros amigos. Un beso enorme y te deseo lo mejor, la sabes, que me encanta estar contigo. Y así, un beso a todos y hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. Besitos. Facebook group Stumpers Worldwide. Join our incredible community. Here you will find inspiration, creativity and new friends. Like else, with their mesmerizing never-ending cards. With destruction, of course. Agneska, I love your boxes. Oh, Alice. Every week a special gift. We're in the pizza box. Carlos, enjoy it. Get inspired and have fun with us. Oh, Lisa. Join the Stamperia family. Join Stamper's Worldwide. Join the Stamperia family. 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 Gracias.